Música 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 No quiero que te larguen Te lo doy de defectivo Y me está grito y así está guapa Yo no quiero que te larguen Te lo doy de defectivo Y me está grito y así está guapa Y me está grito y así está guapa La Biblia de la Biblia ¡Gracias!